¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno provincial? Hemos estado en el norte recorriendo Aguaray, Campo Durán, en lo que es, creo, uno de los hechos más importantes de la gestión del gobernador Urtubey, la posibilidad de la inauguración de los colegios secundarios con la modalidad de la videoconferencia, porque hasta ahora en Salta había muchos lugares en donde los chicos o se iban de su casa para estudiar, el colegio secundario directamente no lo podían hacer y a partir de este sistema, que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, se constituyen estas aulas, a través del sistema de videoconferencia, los chicos se pueden educar en sus comunidades, por lo que fue la entrega de viviendas, el acto que va a hacer referencia con la Presidenta de la Nación en videoconferencia también, entregando 38 nuevas viviendas y escrituras en Aguaray. Y el acto de ahora que tiene que ver con la concreción de un convenio con el Ministerio de Educación, con el cual llegan estas aulas virtuales a la provincia, que en este caso son 40 y que van a ir llegando más, o como anunciaba recién el Secretario de Educación, dentro de tres semanas empiezan a distribuirse bibliotecas para los colegios. Bueno, tiene que ver con la gestión y con la articulación de políticas entre la Nación y la provincia, que tiene que también ser un objetivo nuestro. Uno de los problemas que se dificultan en Salta es el tema de la droga, sobre todo en el norte. ¿Cómo se puede empezar desde Nación, como diputado, a tratar de erradicar con políticas, con criterios? ¿Cómo se puede aunar con la Ministra Nilda Garré para empezar a tomar cartas sobre el asunto? El tema de la droga tiene dos aspectos y dos vertientes distintas. Una, la que tiene que ver en la droga como adicción, con lo cual nosotros hace muy poco tiempo hemos aprobado el proyecto de ley que instituye el Programa Nacional de Adicciones, que va a tener a partir de este año un fuerte fortalecimiento presupuestario que vamos a gestionar nosotros que lleguen para las provincias, para que lo que son la contención de gente con problemas de adicción, y después lo que es la lucha contra el narcotráfico. En este sentido, sí creo que hay que fortalecer la tarea del Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad Interior, en donde se fortalezca la presencia de las fuerzas nacionales en fronteras. Nosotros ya hemos hecho el planteo a nivel nacional, también lo hizo el Ministro Silvester, confiamos que en poco tiempo esto pueda revertirse. Creo que si bien viene desarrollándose el programa de radarización Escudo Norte, que hay que entenderlo que no es un radar por provincia o por departamento, esto implica la interconexión de radares que están en distintos lugares, o sea que Salta no va a estar protegida solamente por radar porque hay un radar aquí, porque hay radares en zona de frontera con Chaco, con Santiago del Estero, entonces tiene otro tipo de análisis, no es sectorial o local. Pero no solamente la única solución, porque gran parte del tráfico es terrestre, entonces hay que mejorar los controles en ruta, y sí, es un tema que todavía hay que profundizar la política de lucha contra narcotráfico desde el punto de vista de la seguridad.